Música El alcalde ingeniero Adolfo Matos Piaño inauguró más de 6.000 metros cuadrados de asfaltado en la construcción de pistas y veredas del programa de vivienda Pista Hermosa, primera y segunda etapa. Y hoy día es para mí una satisfacción poder entregarles, si me permiten, la dirigencia y el señor de la inmobiliaria, entregarles la resolución de sugerencia número 076, donde se le entrega la resolución de recepción de obras de habilitación urbana, sin variaciones, para el programa de vivienda Pista Hermosa, primera etapa, y queda listo. Como dijo el señor Rolando, para que puedan darse, para que sean dueños, para que sean dueños del título de empleado de su casa, que tanto les ha costado, que tantos años les ha costado poder lograr. Música Es así como la gestión municipal continúa construyendo más obras para el desarrollo del distrito. Música Música